Al remitir el frío emerge como problema la mala calidad del aire, obligando el lunes 6 a activar medidas de emergencia contra el micropolvo ante los elevados niveles de PM2.5 o partículas de hasta 2,5 micrómetros de diámetro, sobre todo en la zona centro y en el interior de la zona sur. Por el momento activaron medidas antipolución en Seúl, en Inchon y en la provincia de Kiongi, también en Sejón, a las 6 de la mañana del lunes 6, que se mantendrán hasta las 9 de la noche. Esto implica que los vehículos clasificados como emisores de contaminantes grado 5 no pueden circular por dichas zonas. Además, aquellos lugares catalogados como productores de smog, como centros de incineración de residuos, deben reducir el horario de operación y aumentar la frecuencia de limpiezas con agua. Un grado 5 de emisión de contaminantes incluye, por ejemplo, aquellos coches compactos de tamaño medio y de carga de gasolina y de gas que emiten más de 5,3 gramos de óxido de nitrógeno o hidrocarburos por kilómetro recorrido, o aquellos diésel que superen 0,560 gramos por kilómetro. En el caso de los sedanes y autos de gran tamaño, así como de camiones de gasolina y de gas, incluidos los híbridos, se consideran de grado 5 aquellos que emitan más de 5,5 gramos de óxido de nitrógeno o más de 1,2 grados de hidrocarburos por kilovatio y hora. El empeoramiento de la calidad del aire se atribuye en parte al smog generado en el país que se acumula en la atmósfera al debilitarse las corrientes de aire, a cuyo efecto se suma la llegada de contaminantes procedentes del extranjero, concretamente de China. Ante este fenómeno, las autoridades recomiendan a la población, especialmente aquellos con enfermedades respiratorias u otras patologías graves, evitar salir de casa o realizar actividades al aire libre en la medida de lo posible.